Pues estamos en uno de los restaurantes de especialidades, se llama Fine Cut y es el especialista en carne, porque los americanos de lo mejor que hacen son la carne. Le cogen el punto perfecto y la verdad que muy bien. El camarero es súper majísimo, se llama Shem y es de Mauritania. Nos ha recomendado unas cuantas cosas, le hemos hecho caso. En el sommelier nos ha recomendado algo también. El vino es un vino tinto siciliano, de la parte sur de Sicilia. Y la verdad es que no lo habíamos probado nunca. Hola. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Sí. Los dos hemos pedido un filet mignon, porque aquí nos ha recomendado Shashen, que es la especialidad. Le hemos pedido al punto, en qué punto de carne más bueno. Se puede elegir todas las salsas y todos los acompañantes que queráis. Le hemos pedido algo. Ya está. O sea, hemos venido básicamente a comer una buena carne. Las compañías navieras funcionan de esta manera. Tienen un chef principal, que es el que planifica todo, todos los restaurantes, todos los platos que se sirven. Por eso, en todos los barcos es todo parecido. Y por eso pueden tener los mismos restaurantes en el mismo barco y de uno a otro, pues, come igual, igual de bueno. Aquí, en este restaurante, hay un chef indio, se llama Ragesh. Y hay que reconocer que lo hace muy bien. No, sí. Eso. Tanto vino ofreciéndonos, es una barbaridad. Estamos hasta arriba ya. ¡Enjoy! ¡Gracias, Shashen! ¡Bienvenido! ¡Es un placer, disfrutas! ¡Gracias! 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 ¡Ravioli! Es muy divertido. No me lo esperaba tan. Y la comida está muy buena.